El cuento como va La farándula sin aditivos Ni rosa ni amarilla Ahora es prensa naranja De los creadores de El Mañanero Llega el bochinche Tenemos la farándula Loca Ay Dios mío Pleito, pleito y más pleito Vamos a faránduleas rápido señores Yo no hablé ayer de ellos Pero hoy hay que hacerlo ya Porque obligado El viernes Enrique Crespo dijo algo En la UCA Que fue memificado por todas partes Pero ayer se enfrentaron Enrique y Nelfa Por el mismo asunto O porque Enrique decía Que todo lo que está pasando en torno a Tecach Y Daimon y demás es como que era montado Él tiene su teoría Conspirativa Entonces Nelfa está exigiendo Que el programa tiene que tener credibilidad Y que prácticamente está haciendo como que Una especie de disparate Escuchemos como Nelfa y Enrique se enfrentaron Para poder debatir Están ahí la cámara Ve a la querella y ponla Cuando te majaron Le buscamos por una cosa Y no le buscamos por otra Pero que bien No, no, no A mí no me majaron Lo primero porque no me majaron No fue un accidente Pero espérate Porque tú te estás justificando Desde el viernes Están justificando eso Porque no quieres asumir Que tú no has traído aquí una sola prueba Para tú poder decir Todo lo que dice el viernes Pero entonces no puedes estar especulando Enrique Ese es el tema Entonces estamos tratando de alguna manera Basado en la realidad En lo que nosotros estamos viendo Es que no hay realidad Porque nadie vio nada Así como tú estás defendiendo A mí me da la gana de especular ¿Y cuál es el maldito problema? No, no, no Pero vamos a basarnos señores En los hechos Es el detalle Es que no hay hechos Es que en este programa No hay hechos Es que hay que vender credibilidad No hay hechos No hay hechos Tú has especulado muchas veces Y no te digo nada No he especulado nada A mí tú me respetas Si hay una tipa sincera aquí Que dice la cosa como son Tú has especulado Y no No, no Deja tu cara Deja tu cara Tú estás yendo por otro lado Tú estás yendo por otro lado Tú estás yendo por otro lado Te estás ensanchando conmigo Y yo lo que estoy simplemente Es defendiendo una posición Así que te controla Ay, mi madre No sé qué pasó ¿Quién los separó? No No, yo estaba Yo estaba tratando de calmar ¿Quién es lo que pasó? Tú no estabas ahí O sea, claro Sí, claro No, se escucha Yo diciendo ya Dejen eso Porque realmente Pero se escucha aquí ahora No fue relajando No fue relajando O sea, eso no es Vaina debate Vaina oposiciones No, no, no O sea, ayer se acaloró un poco Porque ciertamente Enrique Dio una información el viernes Se desmintió Yo de manera particular Ayer hice un mea culpa Dijo, ok Yo no fue que lo dije Pero lo que se dijo en el programa Como yo soy parte del programa Bueno, pues yo hago un mea culpa yo Nelfa también lo hizo Entonces Enrique no quiso Enrique No se doblegó Enrique Mantiene su postura Y entonces Y Enrique es muy responsable Cuando él dice algo Hasta la muerte Sí, yo lo que dije Fue que yo no tenía la prueba De lo que él estaba diciendo Él dice que Tecachi golpea A Yailin Y que él tiene prueba Si la prueba la tiene él Bueno, puede verla Que él mantenga la postura Yo no la tengo Como yo no la tengo Yo no la puedo mantener Pero sí se dio un debate Pero debieron ser solidarios Ustedes también Porque se le dice Que tienen la prueba Y es miembro del programa Sí, pero si yo no la tengo Si es el que la tiene Mi amor Usted no contradicen a uno Aquí a cada rato Pero que tú vienes sin prueba A disparatear No es diferente Aquí disparateamos todos Exacto Qué diferente Pero si él tiene pruebas ¿Dónde está la prueba? Si él tiene la prueba Al esquivo por lo menos Si él tiene la prueba Miren, yo tengo estas pruebas Por eso De esto, esto y esto No hay además El malo El malo El farándolo no hay que tener pruebas Lo que hay que tirarlo No Mentira Mentira No hay que tirarlo Porque después Por eso es Que meten la pata Mucha gente Por estar hablando de disparate Sin tener pruebas O aunque usted la tenga Haciendo la muestra Está hablando de disparate ¿A quién tú le estás tirando? Exacto No, no hay mucha gente No pasa esto Eso ha pasado muchas veces Yo no lo estoy diciendo Por nadie específico Ahí en el far Tiene toda la razón Claro Realmente Porque, o sea Yo tengo la prueba Pero por lo menos Al equipo Si ha pasado Y que ha pasado Por ejemplo aquí en el equipo Yo tengo la prueba de tal cosa Y yo se la muestro Para que sepa que está ahí Y tengo un aval Ahí debajo Para garantizar lo que tengo Entonces yo le estoy diciendo Desde ayer Todo el que está acusando De que hay abuso Entre De Tecachi a Seyailín Si no tiene pruebas Está haciendo una acusación grave Que no puede demostrar Sí, pero a Tecachi No le importa mucho Supieron lo de Michael Miguel Pero para terminar lo de Tecachi Que ahora el abogado dice Que ya él puede salir Porque hay una irregularidad Hoy, hoy Exactamente Durante el allanamiento Que hubo una irregularidad Así que Va a salir Eso se veía venir Obviamente Estamos muy claros Que él no va Para ninguna parte Él no va a ninguna cárcel Eso se va a quedar En un arreglo Entre los agredidos No, pero que No es Riña Pero tú viste como está Ponga el video por favor Ellos no estaban en un sitio Y comenzaron a pelear Porque discutieron Ellos entraron Y rompieron una propiedad privada Claro Y en grupo Riña es tú y yo peleando Es increíble señores Lo que siempre se ha dicho Que los golpes calientes No se sienten Porque el que llegó Con el cuello ortopédico Ayer Estaba hablando muy bien El viernes pasado Estaba caliente todavía Estaba mirando para los lados A veces el golpe es después Sale después El que dañe el negocio El que dañe el negocio Le eche con vija El que quita el cuello Y te dejo el cuello Exacto Vaya ortopédico Mira tú lo cual Mira tú llegó Desde el cuello Que ni los puedo mover Mira como el iba Mira, mira, mira Bueno, el primer día Lo vimos lastimado Ok, el primer día Lo vimos lastimado De la cara Pero ahora vemos Que le salió Si acaban de sintonizar Si acaban de sintonizar Estamos hablando Estamos en el bochiche Estamos a Oye, oye Correa Estamos en el bochiche Si acaban de sintonizar Porque estamos en el aire De nuevo Exacto Y no estamos Estábamos comerciales No, estábamos En aplicación Ah, ok, ok ¿Qué pasa con Michael? Michael Miguel ¿Usted sabe que Michael Miguel Hace un tiempo Que no está En de extremo, ¿no? Él está Sí, él está En de extremo, sí ¿Cómo se paró Jenny Blanco? Él estaba al lado Estaba de extraordinario Que ya Por eso no existe Ellos tienen otro programa En el que está él Y está En la mañana En la mañana No, no, no El otro más Hay otro que hacen No me acuerdo Con Johnny Está Johnny Vázquez Está Melissa Santos ¿Qué es de opinión? ¿Qué es de opinión? Lo desvincularon de ese ¿Cómo? Por parte Pues viene otro proyecto Yo te dije Puede ser Puede ser Puede ser que sí Tú sabes que Hay también otras cosas Tú sabes que a veces Ahí cuando tú Explotas por alguna cosa Tú me entiendes Y hay otras pues Te dicen Ven acá Espérate Vamos Ya que tú estás aquí Ya que tú estás aquí Ven para que hablemos una cosa Yo quería Ya yo hablé Pasaba por aquí Ya que tú estás ahí Ya que tú estás ahí Tú que hablaste de esa desvinculación Ayer hablábamos Mi apoyo y solidaridad siempre Con Michael Miguel Igual Tú no le retiras tu avista Tú lo Tú lo Tú lo Tú lo Ya lo entrevistaste ¿Eh? Hermano Todos no entrevisten la vida ¿Quién? ¿Quién? Todos no entrevisten la vida ¡Ey! Espera hoy en Politiqueando RD Actualidad El expediente completo De los atletas que fueron Los supuestos atletas Que fueron a buscar visa A la embajada A los 23 atletas El expediente completo Lo presenta Y lo desmenuza Toca viajar Gregorio Martínez El mejor Hoy En Politiqueando RD Tú le has dado banda Al análisis del gozo Tú le has dado banda Al análisis del gozo Y ya desactualizando Con Cacharrata Cacharrata que le llama Tú has saltado Tú en banda Hoy no encontró Lo vio Lo vio ¿Cómo así? Y va a estar Y va a estar perdiendo Todo el tiempo La actualidad política Va a estar perdiendo Pues reparte la publicidad Ponla para nosotros El segmento también Cacharrata que lo llame Dice Manolo ¿Y cuánto vamos a grabar? Va La vaina va Todo no puede ser Politiqueando Y él va a decir Pero y vea Y voy a seguir yo en esto Álvar Ya que tú mencionaste Y a Michael Miguel Tú sabes que ayer Comentábamos Que fueron desvinculados La semana pasada Harris Ramírez Alex Macías Y Moisés Sarsé Pues qué sucede Moisés Sarsé Ayer entra A la opción 13.0 Mientras tanto Porque se armó Un proyecto Que se llama Vive el espectáculo Ya tú sabes Más chisme Vive el espectáculo No, no, no Farándula Vive el espectáculo Vamos a hacer Lo que nadie ha hecho Ayer tuvo que hacer Las pases con Manolain Dijo que Manolain No hiere ya Y por qué Que se maltratan De esa manera Verdad que sí Que desagradable Por qué que se maltratan De esa manera Yo estoy cansada De verdad De lo que está pasando Tú vas a hacer Las pases con Manolain Porque tú sabes Que lo pusieron Mientras tanto En la opción En la opción 13.0 Pero tengo entendido Que Vive el espectáculo Viene a las 11 de la mañana Por Digital 15 Además de esto Una buena hora Tiene un problemita Moisés hizo lo siguiente Van a cocinar esa hora Moisés publicó En sus redes sociales Dice No entiendo El público No se cansa De más de lo mismo Todo el mundo Quiere hacer lo mismo Y cada uno Intenta hacer algo diferente Entonces el público Te arremete Moisés que hace Farándula en todas partes Moisés 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 que hace Farándula Cubre Farándula Habla Farándula Sueña Farándula Pero en cada programa Lo hace de una forma distinta Igualito Farándula Claro Pero Farándula Habla de lo mismo Pero de forma distinta Si tú me dirías Moisés papi Si tú me dirías Que tú produce Bueno él produce Versión original Pero versión original Termina siendo Farándula También Claro Porque lleva un entrevistado Para Farándula Y él no le dio Conductor En Fogarateta En Fogarateta Se pelearon ayer Salieron del aire Tú y Moisés Trabajan juntos Ustedes son Dos alas De un mismo pájaro ¿Entiendes? Dos alas No Somos dos pájaros De distintos nidos No Te comparo Te comparo No pero Moisés No Moisés No Moisés No Moisés no es gay No Moisés no es gay Moisés no es gay No Él no lo ha dicho Él no ha dicho que sea gay Tiene su novia Moisés no es gay ¿Hm? Sí su novia es verdad Creo que se llama Antonio Una cosa así Pero ustedes critican A la página de lo personal Pero no se vayan a lo personal No se vayan a lo personal Exacto O sea Los critican a lo personal Y se vayan a lo personal Un desol de un monaco Ella tiene bigote Ya ya Él nunca ha dicho Que sea gay No es que sea gay Un desol de un monaco Con barro Ya ya por esto Una persona es gay Cuando lo cual Una persona es gay Cuando lo dice pública Exacto Moisés nunca ha dicho Que sea gay Él no ha dicho que sea gay Parece pero no es Exacto Ahora Ahora Es el que el agüero Como uno ha dicho Que es heterosexual Y no sabemos si heterosexual Lo que vayan a hacer Es que no lo digan la UCA No No Claro que hay que decir Que hablando de Moisés Ha callado Él dijo una declaración Con Jochi Que yo siento como que Como que la gente Le ha pasado por encima de eso ¿Qué pasó? Jochi le hizo una entrevista ¿Qué pasó por encima de Moisés? No, no, no No, no Muchacho No, no Jochi no tiene fuerza tampoco Jochi Jochi le hizo una entrevista Y le preguntó a Moisés ¿Cuántas cosas que tú haces? Y Moisés le dijo a Jochi Ah, yo hago lo mismo que tú Y se comparó como con Jochi Y dijo Yo soy lo mismo que tú Yo hago lo mismo que tú Yo produzco Yo conduzco Yo hago esto Yo hago humor Yo hago todo lo otro Jochi es millonario ¿Y dónde que está el veneno de eso? No, no hay veneno ¿Entonces si no hay veneno? ¿Para qué está el veneno? ¿Para qué está el veneno? No, no No, no No, no No tiene veneno Pero tampoco tiene noticia Lo que José trata de recalcar es que Moisés No Dijo que está a la altura No, no No Venga Quédate Que falta Lo iban a atracar Otra vez No Lo atracaron Lo atracaron Lo atracaron Ahí está el video Vamos a ver el video Por favor No, pero tiene que irse a tirar de espaldas Lo asaltaron El da Coño, crazy Denuncia que ya como que no va a querer volver al barrio No, no, no No, pero en Nueva York lo atracaron también No, pero espérate No, pero en Nueva York lo atracaron No, pero Recuperó la cosa Pero escúchame algo Tiene que irse a tirar de espaldas No, escúchame algo Los códigos de los barrios Cuando a ti te atracan en tu barrio Tienes que revisarte No, no, no Porque eso no son de tu barrio Sí, pero es tu barrio Es que está orejeado No hay nadie del barrio Pero está orejeado No, bueno, por eso no Porque a ver si te atracan tu propia mujer Ahí llegaron Por eso de confianza Soltaron siete tiros Ustedes lo atracan Siete tiros Siete tiros ¿Le dieron? Mira, lo primero que se ha mandado Pero le estoy diciendo Tres motores no andan atracando Dice que juntos Como que no Más de ahí Tres Pero está orejeado señores Se nota que está orejeado Ahora Ahora Pero Crazy está asalado Pero no lo vio venir Recuperó No se lo soñó Él recuperó Lo que le quitaron Ahora bien Después hizo un en vivo Larguito Como de seis minutos Lo dejó en sus redes sociales Yo hice un resumen Porque el maestro Cristian Casablanca Se burló de él Ay Y él Le dijo al maestro Cristian Casablanca Donde nos veamos Vamos a resolver ¿Cómo? Escuchen como Crazy Se la dejó Cae al maestro Que no se ponga Que el maestro Lo sale a buscar Suéltalo Casablanca Te voy a decir algo Mi hermano Ya van una Y par de veces Que cada vez que Se hace un comentario Respecto a mi persona Se te nota No sé Como una demo O algo contra mí Y si tú tienes Algo personal Conmigo Tú muy bien Sabes Cómo resolverlo Cuidado Cuidado A la hora que tú quieras Donde tú quieras Porque tú eres un hombre Igualito que yo Si hay algo personal Que tú tienes Contra mí Porque si tú te burlas De que a mí me atracaron Para robarme Algo que yo Me haga Conseguido trabajando A ti fue peor Que a ti te entran A galletas Por tu robar No fue a mí Que me entran A galletas Y se te nota Los pocos hombres Que tú eres Se te nota Que tú eres Una persona Que te siente Inferior a todo el mundo Se te nota Créeme que sí El problema Es que Cris en Casa Blanca Le cae atrás Sí pero no sale No pero espérate No sale Sí pero Pero Cris Y se deje encontrar No 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 Ah porque no te acuerdas Cuando le frenan a Baina A mí te lo da la fama A mí te lo da la fama Tiene barrio Cristian antes tiene Tiene Hitorial de No tira Tira pa'lante Por eso le ha buscado Lo que le dieron la galleta Cuidado Cuidado Sí lo que le dieron la cosa Perdón No porque eran grupos No era de una a uno Ah quien le dieron la galleta Fue en el parqueo De su local Fue incluso Sí Que parece que Él se le ha buscado Lo hay Que parece que No salen a la trompada Cris y el maestro El maestro te informa Cris está gordo Cris no está gordo ¿Tú lo viste a Cris últimamente? Sí Lo vimos Santiago Comiendo fritura No pero no está gordo No te informa Voy al maestro yo No está rayado pero está bien No va a caer en bicicleta Tú el maestro El maestro gana medalla corriendo En bicicleta En bicicleta Él va a correr o a pelear Cris no Pero él va a correr o a pelear Ah pero espérate que Cris hace bicicleta también Y hace bicicleta Ah sí Ok Si se van a la trompa Si se van a la trompa ¿Quién tú ustedes creen que gana? Cris 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 Pero mil a uno Yo estoy con el maestro Sí Sí Voy a coger tres llamadas Voy a coger más Si tú quieres Hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? O por qué le pusiste el guión 809-333-guión No suena raro Le hace falta como un ritmo ¿no? Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora En un pleito a la trompa ¿Por qué Cris en Casablanca le gana a Cris? No No Cris Mano No tengo la pregunta Cris en Casablanca o Cris en la trompa Pero por la milla Cris le da una salsa con coco Pero tú talos Al maestro Al maestro Al maestro Ah pero ustedes no conocen al maestro Tú no te acuerdas que el maestro estuvo un lío con un agente En un restaurante Fede que es por atrás que lo agarró Hello ¿Cómo que me vuelo y gana los play? ¿Está corriendo? Sí Ahí está Ahí está Cris está muy gordo Está gordo Cris Hello buen día Buen día El maestro es atlético Y un tipo campeón que no ha perdido por 36 años Oye Repítelo Repítelo El maestro no ha perdido por 36 años No va a perder el Cris Míralo ahí ¿Cuánta carrera ha ganado Cris? El maestro está en racha 36 años sin perder Hasta la galleta 36 años sin perder Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí como está la gente 36 años sin perder ¿Qué es lo que te quedó de la galleta? No hermano ¿Aló? ¿Por el video está ahí? Adelante Yo por abuso Ponlo a la bicicleta Usted está haciendo una buena vaina ¿Qué? El deporte del ciclismo Un deporte de resistencia Sí Ya lo sabe Oye bien Crazy eres mi hermano Tú lo sabes Tú eres mi hermano No te pongo a estar ofreciéndole al maestro Porque el maestro es guapo No pero Crazy Pero yo voy a Crazy Crazy dijo Si tú quieres Y es personal Vamos a probar Crazy no es esto que va a ganar O sea yo Ahora estamos Hay que ser justo Mira Pauli Me pregunta aquí Que si cuando le dio la galleta al maestro Que si el que le dio la galleta Tenía un micrófono en la mano Pero había mucha gente hermano Eso fue abuso Era como tres Eso es rico real Uno pa' uno Ustedes dos tienen algo en contra del maestro Uno pa' uno Y tú te vas a encontrar Crazy No es mi amigo Entonces por qué tú te encuentras y sabes Y no tienes nada Nosotros estamos en contra del maestro Es verdad Es su existencia D.H D.H. 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 Dale Sí, bueno Ay, el maestro Hermano Él tenía 36 hasta que le entraron a Pecosa Hermano, que fue abuso ¿Y qué baila? No cuenta Paca tapá Qué descaro Tú sabes que hubo un pleito en Fogarate Tengo entendido el día de ayer Ay, Dios Donde Luinde incluso sacó el programa del aire Se fueron del aire y todo Y que porque Amelia estaba peleando con Richard Hernández Hicieron algo original No van a subir ese contenido Pero hay que ver Si más adelante lo hacen Si más adelante en el día de hoy lo hacen Si el mundo de la lengua te envenena No, pero ya No, pero es barrio No pueden pelear, que ustedes son parte del mismo elenco Pero siendo justo Si la cosa se dio a más Y se salió de control Se salió de control Y no lo suben Es válido No, no, por eso te digo Está bien, exacto Lo que sí Bueno No puedo decir que no peleen entre ellos Porque imagínate Eso pasa en la mejor familia Está muy bien Fogarate Sí, está muy bien El equipo está genial Hay una posición Que es la de Verónica A veces están todos en contra Y Verónica cuestiona las cosas De una forma que dice Conchole ¿Tú sabes quién me ha sorprendido? Ana Carolina Sí Pero gratamente Sí Se ha sorprendido gratamente Ella está muy bien Ella está muy bien La que nunca suena ¿Cómo se llama? La Piri La Piri Si hablar de Jailín La Piri se calla La Piri amiguita de Jailín Ah, ya Téngale paciencia Señores Posiblemente En un encuentro Así La ministra Milagro Germán Estaba paseando Y la gente preguntó ¿Cuándo vuelve Echeverenay? Y Milagro preguntó Señores ¿Cuándo vuelve Echeverenay? Y debajo En los comentarios Kenny Grullón Todo el mundo Vuelve Digo Le quedó un año Entonces Y ahí abajo Le dice Gaby Sagle Vuelve y llámame Ah, pero bien Bien Sabes que Gaby La cubrió Gaby y Sabrina Cubrieron a Milagro Un tiempo Ah Sí Cubrieron a Milagro Un tiempo Y le funcionó Bastante bien A ellas Y a Milagro también Es que no sé Si Boli sabe algo Pero se ¿Por qué yo? Se está rumoreando Ay De que A Manuel Jiménez Le van a dar El Ministerio de Cultura En un posible La futura reelección Del presidente Dame Dame Yo así así Porque históricamente Cada que ponga un cantante En el Ministerio de Cultura Se va a No sé Pero Como quiera Hay que esperar Hay que esperar cuatro años A que eso suceda No hay que esperar uno Ah, sí Hay que esperar uno Hay uno Nomás que hay que esperar Y si para Milagro Volver a la televisión Eso indica que no seguiría En el tren gubernamental Nomás que hay que esperar uno también Hay que esperar uno En el meneo de Correa ¿Qué pasó? Se le hizo una entrevista A León de Osoria Y Correa le preguntó Que dijo León Que si era cierto Lo que se decía De que él era ñoño Y León Dijo que eso fue una campaña Que se le ha creado Y que mucha gente Lo ha creído Y que se le creó Desde colegas Del medio Y desde seguidores Qué fuerte Yo me gustaría preguntar Para ustedes Quién fue Quién fue Quién le creó Esa campaña A quién Ustedes escucharon Que fue la primera Persona que le dijo Ñoño Yo no sé si era primera Pero yo lo he dicho Mira León Porque había un tiempo Que León Todo lo respondía Un tiempo Un tiempo En la actualidad Todavía León Responde las cosas Entonces León No es una campaña Mi amor Tú mismo Te creaste La fama Y no lo decimos Las personas del medio Yo nunca le he dicho Ñoño Pero igual Yo lo he dicho En mi boca Yo lo he dicho Pero si es una persona Que acostumbra A responder De hecho Creo que Si no mal recuerdo Hubo un tiempo Hace muchos años Que le aconsejamos Que no lo haga Al principio Cuando él comenzó a hacerlo Que él decoyó Que él se volvió León Y que era para allá Para acá Para todos los programas Y toda la parte Le dijimos No lo hagas Porque tú tienes que elegir A quién responderle Si tú quieres responder un día algo Ok Pero que todo el tiempo Sea Que no te pueden tocar Porque eres el vidrio de Belén Porque siempre tiene que responder todo Porque tiene que dedicarlo Un tuit Porque tiene que dedicarle Toda Una parafernalia A esa A lo que sea Que te estén diciendo Entonces no va Porque León De ha probado Y ha demostrado A lo largo de los años No tiene nada Que demostrarle a nadie No, no, no Que tiene talento Claro No te ha sobrado O sea Ya él no tiene que demostrarlo Porque León De lo ha demostrado Trabajando De hecho Cuando estaban aquí Se habla español Que se transformaba En los personajes Las imitaciones O sea Genial León 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 Demostró Perdón Que León Y es León Y Ñeñeco Ñeñeco Y son dos cosas distintas O sea Y eso está súper probado Ya León No te luce a ti Estar Ni respondiendo Ni De esa vaina Que le crean una campaña De que León No, no No es una campaña Fue el mismo que se creó eso Porque yo recuerdo Incluso en programas anteriores Años atrás Tú decías algo En torno a León Y él no escuchaba bien Lo que tú estabas diciendo Y León Te estaba llamando A fulano A fulano Yo recuerdo Cuando salió a la luz pública Que el hijo de Jennifer Peguero Era de él O sea Eso fue ¿Era de él? Sí Es Es de él Es Yo no sabía ¿Cómo que tú lo sabías? ¿Era de su mamá? Ah, pero yo no sabía Yo no me conozco A la esposa de él Ahora yo no sabía Claro, claro Jennifer Peguero Con 12 años Una productora Sí, el niño está grande El niño está grande Estaba en Sofía Yo no sabía, mi amor Entonces, por ejemplo Actualízate, mi hijo Porque tú te lo medias No Ese día tú lo escuchaste Dando candela Es que ese día Lo voy a dando candela Mi amor Es que hace mucho Ya yo me he olvidado eso Ese día que se hizo eso Lamentablemente Tanto Ivonne Vélez José Ángel Yo El mismo Gary Tú tuvimos Un berrinche de Leondi Pero no fue culpa de nosotros No, fue ella que Fue ella que decidió Decirlo públicamente Por ejemplo Entonces, son cosas Así como que ustedes son Hay cosas que Tú no puedes tapar Hay embarazos Y muchachos no se tapen Claro Esa cosa que José no aprende De los grandes palos Que dio Dando candela Pionero Y ha querido Y por eso Él no lo supera Él no lo supera No, porque Él estaba en San Isidro Tirado de De verdad Atracando 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 Y soñando algún día Con estar en los micrófonos Mi amor Envidioso De ninguno Puedes atracar Que autorizaban para él No, porque Lee De ninguno Aguirre De ninguno Gracias por ver el video.